Bueno, hoy es martes de tercer grado, es martes del doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televisa. Querido Leopoldo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, mi querido Joaquín, contento de estar contigo una vez más. Eso es, hablas de... ¿por qué ves días críticos en el PRI? Digo, ya lo hemos hablado, pero ¿por qué los ves? Pues mira, ya terminó el periodo de pre-campañas. Faltan como siete semanas, entre seis semanas, para que dicen formalmente las campañas. Y como tú sabes, hay una regulación muy extraña y hay cosas que pueden hacer y otras que no pueden hacer los candidatos, que no queda claro. Pero lo que sí es un hecho es que, al menos en estos días, han disminuido sus actividades públicas, a lo mejor apariciones en medios, pero no actos públicos. Entonces, es un buen momento como para hacer un balance de dónde están las cosas aquí. Y en particular, yo me pregunto que con el PRI, y yo argumento que son días críticos para el PRI, porque creo que si logra transitar estas semanas, este mes y medio que falta para el listo de las campañas, sin que se extienda la percepción de que ha quedado rezagado, puede haber nuevos y mucho más promisorios horizontes hacia el futuro, una vez que inicien las campañas, Joaquín. Y yo creo que ahorita el mayor riesgo es precisamente que se extienda esa percepción. Que no sé qué tanto sustento tenga en la realidad o no, pero esa es la percepción. Y creo que es una percepción dominante. Y en la medida que eso permea más ampliamente, puede llevar a que ciertos electores, digamos, cercanos al PRI, pues tomen otros caminos, ¿no? Creo que el camino más natural en este momento sería Morena. Creo que ya no estamos, y lo hemos platicado, Joaquín, aquí en el exoespacio, en un escenario como 2006 y 2012, en donde fácilmente podría formar un polo anti López Obrador. Creo que ahora, pues por el conflicto que hay entre el PRI y el PAN, el choque, la rostura, y lo que muestran las encuestas, por cierto, es que es más fácil que los electores del PRI que opten por una segunda preferencia lo hagan por Morena que por el PAN. Pero, es decir, ese es el riesgo mayor. Yo creo que esto cambia después de que inicien las campañas. Y la diferencia la pueden hacer los independientes, Joaquín, porque como sabes, hasta ahorita han estado muy desdibujados. Desdibujados entre las pre-campañas. Ausentes, ausentes, ausentes. Ausentes, totalmente. Se la pasaron buscando firmas. Tenían de alguna manera más exposición antes de que iniciaran la exposición pública, antes de que iniciaran las pre-campañas. Pero iniciadas las pre-campañas, la atención mediática se centró casi absolutamente en los candidatos, de hecho, ¿no? Los pre-candidatos, pero son los candidatos. Y pues no figuraron los independientes. Entonces, lo que sabemos por las encuestas, Joaquín, o lo que yo intuyo de las encuestas, es que las caídas de Margarita Zavala y el Bronco, como independientes, es a lo mejor lo más importante que sucedió en las encuestas, digamos, en las preferencias electorales. Porque es esa caída la que, en mi análisis, explica en parte, en buena parte, la subida que han tenido en algunos puntos Ricardo Anaya y López Obrador. Y lo que ves muy claramente con la encuesta más reciente del financiero, es que casi es simétrica, digamos, la caída de Margarita Zavala en el tiempo y el ascenso en unos puntos de Ricardo Anaya. Visto de otra manera, Joaquín, pues cuando vuelvan a aparecer los independientes y son Margarita Zavala, el Bronco Ríos, Peter, en escena, ya tengan algunos spots, ciertamente muy pocos, pero tengan algunos spots, pero necesariamente, y por las reglas que hay en el INI, además, pues la atención de los medios se abra a ellos y los cubra rutinariamente, digamos, hay una cobertura periodística rutinaria, yo creo que empezarán a crecer, que tanto, no lo sé, pero empezarán a crecer, y pues yo lo que veo es que si Margarita crece, pues necesariamente algunos puntos le quitará a Ricardo Anaya. Por otro lado, pues, Ríos, Peter, que yo pensaba que no iba a lograr la candidatura independiente, pero que ahora parece que sí va a ser así, pues él tiene su base en el sureste, y digamos, es más natural que le quitara votos a López Obrador. Y el Bronco, que es un poco más complicado para mí, lo hemos también comentado Joaquín, creo que por su discurso antisistema y popular, pues creo que también le quitaría un poco más de votos a López Obrador, aunque creo que también le quitaría al PAN y al propio Pi. Es decir, se va a recomponer todo el tablero electoral iniciadas las campañas, y entonces esto puede abrir nuevos horizontes, te decía, para el PRI. Primero tiene que resistir este periodo de intercampañas, demostrar que sigue en la competencia, y creo que se le abren nuevos horizontes. No solo eso es que implica, pues que estará en la batalla, que estará en la competencia, que puede colocarse en la competencia. O sea, quién va a ganar, o qué tanta fuerza podrá adquirir, no tengo la más remota idea. Pero digamos, creo que puede haber un giro importante para el PRI, y en la medida que lo hay para el PRI, lo hay para toda la dinámica de las elecciones, Joaquín. Así es. Ahora, lo que pasa es que, como decía mi mamá, que ya lo hemos contado, el que hace la ley hace la trampa, la ley hicieron los partidos políticos, y los candidatos o precandidatos o aspirantes a ser candidatos ciudadanos o independientes, los dejan fuera durante meses, mientras los candidatos de los partidos y los partidos están en permanente campaña. Sí, Joaquín, no solo eso. Los mandan a conseguir, pues, te diría que en efecto, por las que no son validadas, más de un millón de firmas repartidas en 17 estados, cuando menos, y sin dinero público para ello, y sin acceso a medios de comunicación en la forma de spots para ello. Es decir, total y absolutamente desarmados. Ahora, aún así, digo, falta que validen todas estas firmas del IME, pero aún así yo creo que, pues, iba a haber tres independientes en la boleta. Lo cual cambia totalmente la dinámica que hemos visto hasta este momento. Es otro juego distinto a partir de marzo. Digamos, en los 90 días que inician el marzo de campañas, es otro juego, en términos periodísticos, en términos del debate público, del debate que van a dar los candidatos, en términos del movimiento de las preferencias electorales, creo que se inicia, digamos, es un segundo barranque de lo que ya vimos, ¿no? Pararon en los pits ahorita, pero no van a salir los mismos coches, van a salir muchos más. Entonces, pues, ya la dinámica en la pista va a ser distinta. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Además, Leopoldo, no sé el número de spots que tengan, pero los spots yo creo que no deciden nada ya a partir de este momento, porque la gente está saturada. Estábamos hablando de 59 millones de spots, que son 118 millones, perdón, 57 millones, 59 millones de minutos, que son 128 millones de spots de 30 segundos. Lo digo, es abrumador, esto no existe en ninguna parte del mundo. No, no, no es abrumador, tienes todas las razones, es un bombardeo impresionante. Tal vez para lo que sí sirve, Joaquín, es para aquellos que son menos conocidos. Exactamente. No, no es para un Río Fíter, por ejemplo, el propio Bronco, porque es conocido en ciertas partes del país, pero en otras es absolutamente desconocido. Yo creo que a ellos, yo creo que ya que llegas a cierto número de reconocimiento público, o conocimiento público, ya pueden ser indiferentes, pero en esa, para aumentar, para que la gente se conozca, creo que sí pueden ser relevantes, Joaquín. Sí, estoy de acuerdo contigo, Leopoldo, y aquí hay un punto, un punto que va a ser muy interesante, cuando empiecen, desde el tema informativo, de acuerdo a la ley electoral, se le tiene que dar a cada uno al mismo tiempo, esa es la norma, ¿no? Pues, digamos, se ponen como lineamientos, digamos, son lineamientos, pero después de los lineamientos viene un monitoreo, y al monitoreo viene la exposición pública, digamos, entonces lo que hacen los medios es que tratan de guardar cierto equilibrio. Ahora, el equilibrio no puede ser perfecto, por razones periodísticas, pero también porque hay candidatos que tienen más actividades públicas que otras. Y además, también el debate público a veces se centra más en uno o en otro candidato, en las pre-campañas. Yo creo que en buena medida quien estuvo estableciendo, poniendo la agenda, fue Andrés Manuel López Obrador. Entonces tú ves la cobertura de los medios en general todos, pues sí, tuvo más cobertura Andrés Manuel López Obrador por ese hecho. Y es lógico, es el que es puntero, además es la personalidad que lleva tantos años, digamos, en campaña, y mucho gira en torno a su órbita, ¿no? Sí, lo que yo me gustaría es que además las mediciones, si por ejemplo viene Anaya y habla de López Obrador, se le contabiliza a López Obrador, ¿no? Sí, mira, eso ha sido todo un tema, nosotros aquí en Televis hemos estado muy en contacto con el INE para ir tratando de entender todas esas formas de mediciones. Creo que hay un diálogo general de los medios con el INE que es bueno para entender bien cómo son las mediciones, pero así es, es decir, pues sí, si un candidato habla sobre el otro, pues los tiempos cuentan, paramos, ¿no? Entonces a lo que yo me quería referir es que ahora los independientes lo único que los va a igualar van a ser los medios, López Obrador. Sí, y ahí sí, yo creo que más que los spots, porque son mucho, muy pocos para ellos, pero cuentan, será la cobertura periodística, y no habría razón para, digamos, darles muy poco espacio, porque al final van a acabar siendo cinco o seis candidatos, seis candidatos al final, y pues tendrán su cobertura periodística bastante amplia, creo yo. Creo que todos los medios los irán cubriendo de manera rutinaria. Fíjate, lo que es la paradoja contra lo que hablan mal los medios van a ser los que van a aportar la equidad en sus campañas, a los que son desiguales. Pues sí, en efecto, porque digamos, lo único que puede ser equilibrado es la cobertura periodística de alguna manera, porque los spots no va a ser ni el dinero público. Hay claramente, hay desequilibrios enormes, ¿no? Sí, y entonces es a los que algunos de ellos repudian, fíjate lo que es la vida, por dónde van a entrar, por la información. Así es, así es, Joaquín. En fin, querido Leopoldo, me da mucho gusto saludarte como siempre, y nos vemos al ratón. Nos vemos al ratón, hasta luego, gracias. Gracias, doctor Leopoldo Gómez, vicepresidente de Noticieros Televista, porque hoy, hoy es martes de tercer grado. Gracias, doctor Leopoldo Gómez.